Música Hey chavales de Youtube, mi nombre es Terpé y voy a hacer una partidita de esta supervivencia que me he enganchado ahora, ya sé que es viejo pero me he enganchado ahora he vuelto otra vez a Cementerio que ya grabé yo en solitario en Cementerio pero esta vez somos cuatro son todo guiris, por lo menos yo no los conozco así que yo creo que nos irá mejor yo voy de todos modos a mi zona aunque ya sabéis que la primera oleada es una tontería de todos modos voy a coger un chalequito más que nada por tenerlo ya antes de que vuelva a la siguiente ronda vale, ya está este se ha quedado ahí plantado o sea que a lo mejor es un guiri de los que no valen mato a los enemigos bueno, ya saben donde salen y todo pues nada la verdad es que ya os digo la primera oleada es un poco tonta aquí está, no? yo quiero esconderme aquí aquí a ver si... vale la primera... yo siempre me escondo detrás del contenedor aquel que es donde la verdad es que me enseñaron mis amigos Arran, Moss y bueno que también le gustaba mucho la supervivencia y supongo que ahora después de la primera oleada que es la más tonta pues ya me esconderé ahí mis compañeros que hagan lo que quieran a ver si se les da bien o no a ver si... hombre no creo que lleguemos a la ronda 10 pero estaría genial intentarlo lo vamos a intentar madre mía ya vienen por aquí también miradlos pero bueno es la oleada 1 somos 4 personas no creo que me lleguen a matar y si me matan pues supongo que me salvarán son muchos vamos a ver me queda otro por aquí vale ya está perfecto y... compañero muerto está en modo espectro bueno por lo menos está ¿a dónde está? ahora vale ese ya está muerto y ya está vale ya está perfecto oleada 1 completada supongo que cuando mira he matado yo más que nadie será la primera y la última yo creo que si hay más jugadores saldrán más más muñecos digamos más enemigos no lo sé muy bien no lo sé muy bien porque de no más juego solo o juego con otro más el William S está ahí no sé qué hace tampoco pero bueno yo me voy a poner aquí ya creo que salen por aquí primero así que me voy a ir a este lado vale ellos van directamente a por ellos yo la verdad es que no soy persona de estas de que diga que quiere matar más que nadie la verdad o sea esta vez sí que he ganado pero que no es algo que me centre lo que me importa es pasar las oleadas con seguridad ahí estamos no sé si hay más por ahí míralo es que no lo apunto automático ese sí y por ahí también hay otro míralo ah me he quedado sin balas justamente vale vale recargamos no acaba de recargar míralo ahí está ahí estamos muy bien abandonado a partir de supervivencia bueno pues ya somos ya no somos cuatro somos tres suponía que alguno se iría siempre se suelen ir alguno es normal sobre todo con guiris lo bueno es que aquí da igual no es como una partida de estas de un golpe un hate que si se va uno nos joden todo así podemos seguir tranquilamente así que nada vamos a seguir esta vez no he sido yo el que me ha matado pero bueno yo voy a seguir a mi rollo de momento no voy a por chalecos ni voy a por vida ni nada no me hace falta vendría bien lógicamente tenerlo todo a tope pero no me voy a centrar en eso no me voy a centrar en eso voy a centrarme en dejarlo porque a lo mejor cuando falten poco ya puedo ir a por chaleco antes de que empiece la siguiente ronda si tengo como doble chaleco es que supervivencia creo que es más táctico que otra cosa si mi compañero está ahí detrás hubiera sido mejor pero bueno vale vale a ver si vienen la oleada 3 ya empieza a ser jodidita esto ya empieza a ser un poco más vamos a ver aquí hay otro aquí hay otro muy bien aquí hay otro y bueno como veis pues estoy jugando con guiris lo mismo podría jugar con guiris que con vosotros las personas que me veis mira otro que se ha ido las personas que me veis o ah por eso he quitado más muñecos porque creo que nadie me ha matado a lo que voy que me lio yo solo o lo ha muerto el de atrás que nada que si sois personas que me veis sois suscriptores o no suscriptores también juego con vosotros o sea no tiene que ver no soy tan eso vale ahora los del coche vale eso ya está muerto me voy a hacerla corriendo mientras recargo muy bien donde disparas tú el del coche no sé dónde va mira mejor mejor que se ponga aquí delante porque así no me muevo ah pues ha ido por el otro chaval ahí estamos vale y por aquí viene el otro muy bien lo ha reventado bien por lo menos está trabajando un poquito a ver este que me está liando ya empezamos ya empezamos es que lo sabía siempre que me hacen eso me pierdo me pierdo ahora todo depende de mi compañero aunque creo que no queda mucho de la oleada veis no queda mucho oye dónde está él está aquí en arrinconado puede que sea muy buena zona eh lo que pasa es que no sé ahora mismo me sale un poco rara vale ya veo sale un poco me ha salido un poco baneada venga chaval solo te queda uno vas con el lanzacohete directamente a ver si te van a matar que el chaleco ya no te queda bien bien perfecto 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 lamento no me refiero lamento haber muerto antes pero bueno era aún así he matado más da igual lo que digo da igual da igual las muertes lo que si voy a hacer es ponerme el chaleco si no me lo quita ahí está la verdad es que el otro jugador si no está disparando ni está haciendo nada casi que mejor que no que se vaya porque creo que saldrán menos menos enemigos así que nada vamos a ver que es así salían por aquí primero creo aunque si él está por allí casi que mejor que me ponga por aquí bueno voy a ponerme en medio y según por donde vengan vale me pongo aquí uy no les apunta ahora vale ya está ahí estamos ostras espero que el que esté muerto no es el otro vale 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 me alegro que esté vigilando la esta yo tengo que vigilar que no le maten igual que yo tengo que vigilar que no me maten a mi bueno si creo que es el mismo de antes ahí estamos estoy cubriéndome vale si no pero ahora tengo que dejar de cubrirme para matar a este bueno me están fastidiando pero bien a ver el helicóptero donde está ay no que tengo uno delante bien 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 la verdad que me están liando por todos los lados madre mía ya no sé por donde mira 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 madre mía madre mía que ya me están tocando aquí las narices vale que viene por aquí viene por aquí madre mía que lio llevo que lio llevo hasta la cámara se me vuelve loca mira mira tiene uno por aquí detrás mira lo ahí está caprón quería irme por la espalda eh muy bien 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 hemos pasado hemos pasado la oleada a tres más o menos matamos igual el otro no sé si al final se ha ido no se ha ido no se ha ido guay yo necesito chaleco y vida chaleco y vida necesito urgente vamos a ver si nos damos prisa y lo consigo el otro me está dando por saco porque no se va ni se viene corre 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 vamos 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 ya se pone a llover ahí ya voy preparado vale vienen por aquí perfecto lo malo es que me centro mucho con los que vienen por aquí y los que me vienen por detrás pues me pillan vale vamos a ver vamos a ello ahí no vale es de aquí es 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 perfecto vamos a ver que corre que corre corre ahí estamos ok así le cubro un poquito también a mi compañero que se estará centrando en otras cosas vale lo que voy a hacer es irme a este lado porque veo que viene el coche y viene más gente no les apunta no sé por qué bueno pues nada utilizaremos puntería normal ahí estamos muérete perfecto de momento voy a seguir por aquí ahí estamos tiros no sé si la ha matado o no no ahora sí perfecto vale lo que no sé es cómo sobrevive mi compañero ahí la verdad no sé se esperará que ganar puntos por experiencia aunque no no se mueva vale vamos a este lado vamos a este lado me parece ya que no ahí está este es el que ha matado mi compañero vamos a ello y aún viene otro coche por ahí que no sé cómo vendrá no sé si irá por mi otro a por el que está vivo o no no se ha parado ahí vamos a por él bueno encima viene otro vamos aquí vamos aquí se me ha escapado se me ha escapado corre 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 bueno se lo reventará seguro vale 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 perfecto solo nos queda uno yo voy a ir yendo ya por el chaleco si lo hubiera cogido antes volvería a aparecer otro bueno de momento estoy matando yo más eso es muy raro venga alza el chaleco vale y cojo vida también por si acaso y me vuelvo a mi rinconcito a mi a mi a mi bunker vale supongo que vendrán otra vez por aquí si no pues me voy para el otro lado como antes esta ronda ya empieza a ser bastante complicadilla más de lo que son las otras no sé si en esta vuelve a aparecer helicópteros o no de momento han salido tres coches oh mira mira vienen por ahí apuntador manual mal porque aquí no le llega este si que llega este también este debería llegar bueno por lo menos le he dado si ha muerto vale van poquito a poco eso está muy bien no sé si es porque viene ahora lo grande vale me paso a este lado lo siento compañero mira oh aquí me dan no sé cómo pero me dan voy a intentar disparar así a ver si hacemos algo la verdad es que así no tengo ni puñetera idea de quién me estoy disparando pero mira estoy dando al menos así parece que me dan menos si consigo destruir la camioneta esa a lo mejor hago bastante daño a ver si lo conseguiré se va la furgoneta para ello ahí estamos vale ya voy a empezar a fastidiarme por aquí vale madre mía yo no sé dónde me disparan por aquí es que me queda uno que no sé quién es vale ya está vamos a ver si me da tiempo uff he matado uno y el otro ¿dónde está? ¿dónde está? no, no, no aquí, aquí no me da tiempo no sé si eso se explota parece que no es que tengo miedo de que venga el tío este por aquí y me venga por detrás ¿sabes? que solo me lo han hecho antes vale se ha parado ahí un coche voy a intentarlo vamos a ver si puedo tengo que estar atento a que no se mueva el otro ¿veis? ya se está moviendo bien uff vale sí, pero me viene este de aquí y que me viene con el coche mirad dónde está y el coche vamos a disparar ya vamos a ver si podemos matar bien hemos matado al conductor y nos falta pues el copiloto ahí está, vale muerto vale solo hay un enemigo creo voy a ver si me da tiempo y consigo chaleco y vida antes vale, vale chaleco y la vida que la verdad es un poco arriesgado porque está por ahí vale, perfecto ahora ver si lo carga mi compañero y así yo me quedo ya al cubierto perfecto madre mía que bien nos está yendo esta hemos empezado cuatro mira, aún está el William ahí tocándose los estos y nada esta vez por lo menos no tengo ni que ir a ningún lado estos 20 segundos me los tomo de relax la verdad que me gustaría matar a mi compañero veo que los que me fascinan son estos que suben por ahí arriba pero bueno yo no lo voy a hacer yo creo que este es un buen sitio y mi compañero está en otro buen sitio ahí que le doy al micro de momento estamos aguantando bastante bien solo he llegado una vez a la oleada 10 eran eran con cuatro personas eran tres personas y yo mejor dicho que se les daba bastante bien lo de disparar y lo de ser muy tácticos y es una locura es una locura llegar a la ronda 10 mira, ¿por qué no lo mata? tengo que quitárselos del medio ahí está para que puntería más mala esto es un un entrenamiento un training de Call of Duty porque más o menos en verdad puedes apuntar es el medio ya vienen por ahí los helicópteros para darnos un poco por saco por ahí un tío míralos los helicópteros sí que verdad que no me gustan nada dan mucho por saco porque se mueven mucho míralos menos mal que le apunta automático pero veis le están dando ya por saco madre mía pero si aquí ya no creo que pasemos de esta la verdad no es por ser pesimista o pesimista pero es que ya me están dando mucho por saco bien vienen mucho ya por mí aquí hay mucho tío ya la verdad que me están acojonando a ver el helicóptero este donde está tiene que aparecer por aquí bueno ni lo veo vamos a ver si puedo ir matando un poco más de muñequitos de estos míralos ahí están uy 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 no he podido matar a ninguno y me da miedo salir porque está el este mira ya se ha encargado al otro normal yo si matamos al si consigo matar al helicóptero bien creo que se han encargado voy a ir a por el chaleco sé que me la estoy jugando pero lo necesito vale y creo que me da tiempo hasta coger el otro en la vida bien vamos a ver si puedo aquí hacer algo por aquí no mejor me vuelvo donde estaba y por el otro lado sí que puedo hacer algo eso sí voy a poner una bomba aquí no sé si valdrá para luego pero solo con una bomba ya me vale hay la meto galleta uy se ha explotado sola bueno pero no pasa nada vale vamos a poner no agachado no aquí vale a ver si podemos apuntar a alguno de los que vienen por ahí míralos ahí están a ver si lo podemos apuntar porque el apuntado automático no va o sea no va tan lejos me refiero le he dado le he dado pero no no le ha conseguido matar aún a ver si uy 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 aquí hay otro más es que ahora y solo me queda ese ¿no? este ya creo que apunta automático no vamos a apuntar primero joder si aún no aún quedan más aún vienen unos cuantos más por ahí vamos a ver si podemos poner francotirador pesado vale ya está solucionado no hay nada que no que no pueda un rifle de francotirador no sé mi compañero como va porque tiene tres ahí voy a tener que echar una mano aunque no me quería arriesgar más estando en la oleada que estamos pero parece parece que se ha quedado un poquito parado así que nada no pasa nada yo le ayudo y ya está perfecto ¿veis? oleada siete completada ostras que poquito ha matado he esperado más mira el otro el que estaba parado al final ha hecho algo vale pues nada subo de nivel a cerebro mira que bien vuelvo otra vez a mi rinconcito más ahora que he recogido más adhesiva que voy bastante bien de vida y de chaleco y demás esta vez no vendrán helicópteros vendrán coches de normal es más fácil de normal lo malo es que en mi posición pasan por la carretera y me disparan desde la carretera son los únicos que tienen un poco de ángulo bueno vamos a ver la oleada 8 si paso de esta ya me merezco hasta un chupito vamos a ver vamos a empezar a matar un poquito vale ahí estamos no te escondas siempre que veo que no hay muñequitos estos no hay enemigos recargo porque luego da mucha rabia que te salgan 20 y esté cargando se la han cargado se la han cargado bien bien recargamos solo me quedan 8000 balas se baja muy rápido mira vale ahora ya me tengo que pasar a este lado y aquí ya hay que empezar ah ¿dónde están? vale no me veo vale vale yo creo que ya está muerto vale por aquí me viene otro más que no no sé si la punta o no y me viene otro por la derecha madre mía y estas son las cosas que me desesperan guau no 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 madre mía vale guau encima me ha dado a ver vale corre 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 tengo que venirme a este lado tengo que venirme a este lado tengo que venirme a este lado no es este madre mía no no lo he matado no lo he matado vale tengo que disparar así no me queda otra y aún así me dan corre 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 pase de este lado pase de este lado ¿dónde está? está jugando conmigo venga a ver dónde va encima viene ala venga va ¿dónde? ¿dónde? oh yo sabía que de la 8 es que la 8 ya se vuelve el loco se empieza a aparecer por todos los lados sí que es verdad que las rondas contra más dura pues más o sea contra más subes pues más tiempo tardas ¿no? en hacerlas este no sé lo que va a durar ahí la verdad es que sí mira no voy a probar yo lo de la metralleta con los coches va mucho más rápido la verdad tengo que probar esas cositas este va directamente a metralleta cuando eso muy bien muy bien muy bien vamos a ver el interfaz ah no el interfaz es para verlo todo vale prefiero que se vea todo que se vea el Jake de Injection o sea que vea que es bueno aunque esta vez esta vez va a tener que matar más que yo le quedan pocos para terminar la oleada 8 yo espero que sobreviva tiene el chaleco a tope la vida a tope así que debe debe sobrevivir parece que está hablando pero no lo sé yo como estoy grabando el vídeo pues lo tengo puesto en privado solo le quedan 3 tíos no me fastidia no creo que muera antes de que los maten me parece que han quedado un poco parados los otros ¿verdad? va cambiando de arma de todo el rato bueno pone ahora que le quedan 2 no sé si es que el otro ha desaparecido del mapa vamos a ver si podemos cambiar las cámaras no solo me deja cambiar solo me deja cambiar un poquito alejar o nada más no me deja hacer nada más se aburre y empieza a disparar a ver el marcador por ejemplo mira esta vez yo he matado solo 9 él ha matado 22 en esta ronda hemos muerto el William Xbox pues está jugando en Play 4 tú verás y el mío Dexter P que es lo que os decía si queréis jugar conmigo me agregáis ahí Dexter P como pone en azul y blanco y podemos jugar supervivencia carreras podemos jugar de todo en lo que sea el mundo de GTA bueno tengo otros juegos pero bueno lo que más juego es GTA a ver si lo van a cargar al final por la tontería veis ya lo han quitado medio chaleco venga venga Jake por lo menos llegamos a la 9 ahí estamos mira como he lanzado granaditas que bueno bueno pues si no lo ha matado porque habrá faltado a ver me voy a tirar otra joder que rabia la verdad es que el mapa este engaña un poquito porque no es igual que que el mundo abierto porque aquí es todo un poco más más reducido parece que esté más lejos y está más cerca veis es que aquí se esconde mucho en el en el autobús este pero aquí es donde yo les mato desde lejos lo malo es que ahora pues como me han matado pues no he podido lo siento vale voy a coger el bien bien el William se está chupando de nosotros que no veas voy a coger el chalequito que está aquí donde está aquí y me voy a mi rincón esta vez creo que va a venir helicópteros ya no sé si se esperan hasta la 10 para venir los helicópteros pero bueno vale yo me voy a esconder aquí a ver dónde está el William al menos solo para durar podría esconderse en otro lado pero bueno ya cada uno no no aquí aquí no aquí no aquí vale lógicamente los que salen cada vez son mejores vamos a ver si podemos apuntar ya bueno vamos a hallar esto vale por lo menos vamos a intentar ayudar si lo siento si no sobrevivo pero vamos a intentar ayudar un poquito uy ya me he puesto en primera persona lejos vale solo me he dejado dos opciones me está liando me está liando la cámara no tenía que haberla tocado wow ese como costa de morir ¿no? se ve que ya si no le das en la cabeza les cuesta muchísimo lo bueno es que las oleadas ahora están yendo un poco lentas lo malo es que cuando viene una pequeñita grande es decir vienen muchos mira ya viene el coche voy a probar eso que ha hecho el chico a ver dónde era ah no me deja utilizarla no no me deja utilizarla nada pues nada vamos a probar esto vale vale ya no creo probarla más porque casi me mata si los he reventado pero casi me matan madre mía si hay por ahí es que lo malo es que ahora cuesta mucho de matarlos entonces ellos tiene más margen pues macho pero apunta ya ni apunta wow pues entonces ya me pongo así no tengo que ir tengo que ir a por vida tengo que ir a por vida no me queda otra no me queda otra que ir por vida puedo coger aperitivos y demás pero vale vuelve vuelve bueno por lo menos ahora he conseguido un poco de vida a ver si eso me hace ayudar un poquito más es que no ni se quita punta mira vamos a probar otra cosita vamos a ver un poco lo loco vale alguno he matado eso veo que que si ahora el tema es eso el tema es la salud bueno puedo ponerme míos me parece que no quería gastar hasta que no llegáramos a la oleada 10 que estamos a punto de llegar voy a arriesgarme un poquito y cojo el chaleco vale 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 ah pues me la han quitado me la han quitado uff oleada 9 bien 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 lo siento si es largo este este vídeo pero todas las oleadas es jodido no penséis que es fácil vale voy corriendo me pongo el chaleco a ver si me da tiempo 16 segundos menos mal que William está ahí y no me lo quita al menos algo positivo de que está haciendo el vago vale ahora de aquí si que salen helicópteros creo que salen hasta 3 helicópteros una normalidad este escondite la verdad que está muy bien para 2 personas si el William S me hubiera ayudado mientras el otro se queda pues hubiera estado mucho mejor pero bueno vamos a aceptar lo que hay que es suficiente hemos llegado vamos a meterles un zambombazo a ver si podemos ostras me he equivocado bien me he equivocado por intentar avanzar un poquito casi lo retraso a ver si joder macho no muere madre mía como me está costando vale no sé por qué pero va bastante lento las oleadas y la verdad es que me alegro y como ha muerto el otro ah por el helicóptero ves hay 3 helicópteros ya verás vamos a ver si he podido destruir al al piloto lo malo es que te viene a la vez oh lo siento lo siento lo siento lo siento es que mirad el mapa madre mía estaba rodeado y estaba el apuntador automático estaba disparando abajo cuando me tenía que apuntar arriba así que nada te quedas solo tío lo siento espero a mitad de a mitad de oleada 10 pero si es donde está está dentro del avión porque no le están disparando a nadie ¿verdad? se ve que es un un pequeño un pequeño truco digamos un pequeño sitio donde no donde tú ves y ellos no te ven a ti la verdad es que si es así es muy buena idea y quiere decir que vamos a ganar vamos a terminar la oleada 10 madre mía sí porque a mí a mí no me deja utilizar esa metalleta ya él sí no sé no lo entiendo es un poco raro bueno eso se cae seguro queda otro helicóptero que está detrás pero claro si él está cubierto le da igual creo que él dispara más que nada al mapa y con eso atraviesa el este no sé si me dejará verlo no, no me deja verlo la cámara es que solo me deja dos tipos de cámara ¿veis? no sé si se puede apreciar así un poquito que está está dentro del avión está dentro del avión o sea es un pequeño fallo que tiene que tiene pues GTA como tantos que tiene pero bueno va a ser la primera después de mucho tiempo que no gano porque si sigue así yo creo que ganaremos ¿veis? se queda un poco rayado a ver si acerco la cámara no, se queda se queda muy rayado con franco tirado sí que podrá ver ah, pues aquí delante tiene uno que no está marcado ¿eh? que tenga cuidado ¿sabes? ¿veis? ahí hay uno ahí agachado que no sale le sale otro aquí a la derecha ostras pues yo estoy diciendo que ya hemos ganado pero no las tengo todas conmigo ahora ¿eh? solo sé que es muy buen sitio donde se ha quedado él mira sí, sí queda disparado había muerto ya pues le quedan cuatro cuatro y ganamos las rondas de las diez rondas de supervivencia y mira puede ser un buen título para este vídeo bueno vosotros ya lo veréis ya lo habéis visto el título lógicamente no hay mucha sorpresa para vosotros si lo pongo como título pero bueno para mí sí que la hay ya que estoy aquí jugándolo wow ya han empezado los perros a ladrar qué buenos son esos que me avisan esos que me avisan de que si alguien si alguien está en la puerta o algo ¿eh? os tengo bien enseñados y se ve que tienen también afán de protagonismo y les gusta salir en el vídeo les gusta salir sus voces en el vídeo algún día les pondría a jugar a GTA para que les peguen un bocado o alguno vale este ya se está arriesgando espero que le salga bien el tema no sé dónde están lo siento no te puedo decir nada porque no me salen no exacto ponte ahí y ahí ya lo tendría que ver míralo ahí está bien perfecto vale empieza por el otro chaval y ya lo tenemos y ya lo tenemos venga venga coge un lanzaranadas por si acaso vale este va a ir a saco paco pero si le va a funcionar o no si bueno en teoría está ahí detrás está claro está dentro del autobús y ahí la verdad es que se cubre muy bien mira perfecto tío lo has conseguido muy muy bien ya está terminado ronda superada supervivencia superada oleada 10 muchas gracias por haberme ayudado nos dan 30.000 casi 10.000 por cada 10 minutos o mil por minuto como queréis llamarlo y nada gracias por estar ahí aguantar y ver hasta el final y un fuerte abrazo a todos hasta la próxima chavales adiós chavales chavales Gracias.